Cuba Información El programa anterior estuvimos hablando, como no, de Venezuela y hoy vamos a seguir hablando sobre este tema porque es uno de los temas más importantes que tenemos por acá Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué hay desierto? ¿En qué ha evolucionado el tema venezolano en los últimos días? Bueno, pues se cumple un mes del inicio de esta estrategia, vamos a decir, directamente golpista de un sector de la derecha venezolana a través de una estrategia que llaman La Salida que no es más que una estrategia de golpe suave al estilo de otras estrategias en otros países que han sido exitosas para las fuerzas de derecha y las fuerzas, digamos, que se apoyan en actores internacionales fundamentalmente de Estados Unidos y de la Unión Europea, es el caso de Ucrania, por ejemplo En Venezuela llevan un mes de protestas ciertos sectores de la población digo porque los medios de comunicación transmiten el mensaje de que son, por ejemplo, el estudiantado los que se oponen al gobierno hablan también a veces de las mujeres de Venezuela pero realmente, en el caso de los estudiantes, que pudiera ser el actor mediático fundamental estaríamos hablando estrictamente de estudiantado de clase media y clase media acomodada residente en urbanizaciones que están en alcaldías de la oposición El máximo de municipios donde ha habido, digamos, algaradas, protestas violentas ha sido 19 de los 300 y tanto del país y en estos momentos pensamos que pueden llegar a dos o tres alcaldías donde todavía existen las famosas guarimbas es decir, estamos hablando además de alcaldías que están dando un apoyo directo a las protestas violentas fundamentalmente por omisión porque son alcaldías que tienen una policía local que no actúa contra ellos es decir, lo que hacen ellos siempre es intentar provocar la reacción violenta de la Guardia Nacional la intervención de la Guardia Nacional en manos del gobierno central bueno, parece que no les está saliendo bien en el sentido de que el gobierno está firme de hecho, oíamos en las últimas horas que incluso la segunda cabeza de esta oposición de carácter más ultraderechista y violento que es María Corina Machado se le va a abrir un proceso penal es decir, Leopoldo López está en la cárcel y María Corina Machado, que es la segunda cabeza de la oposición ultra de Venezuela se le quiere retirar la inmunidad parlamentaria hay un grupo de parlamentarios que han iniciado ya el proceso bueno, en todo esto por supuesto, los mensajes en grandes letras xenófobos y contrarios a Cuba en el país, que es uno de los grandes mensajes de los medios internacionales pero sobre todo de los medios venezolanos y bueno, viendo cómo evoluciona la situación en Venezuela y sobre todo viendo cómo evoluciona esta gran campaña mediática internacional contra el proceso revolucionario Sí, bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba y de los pueblos que luchan por su verdadera libertad su independencia y que están en sintonía con nosotros el caso de Venezuela es un ejemplo de lo que las fuerzas imperialistas agitadas desbocadas en este mundo tan desigual pues pretenden y cuáles son los intereses los poderosos intereses que se mueven detrás de todo esto claro, los grandes medios de comunicación vamos a decir, de desinformación y manipulación de mentira pues están al servicio del gran capital y de esos intereses que pretenden retrotraer la historia y volver volver a a tener un dominio particularmente la región para mantener ese dominio en la región ese antiguo dominio del imperio norteamericano en la región pues lógicamente hay dos hay dos países dos pueblos que son un obstáculo diríamos muy grande insalvable para las pretensiones de Estados Unidos que es el pueblo cubano la revolución cubana y el pueblo bolivariano la revolución bolivariana en Venezuela entonces hay una estrategia bien montada lo que está lógicamente por estas fuerzas que tienen a su vez a estos medios los medios derechistas y no tan derechistas incluso pero que se plegan a estos intereses y a los dictados digamos del gran capital Venezuela es muy importante es importante en la región es muy importante en el proceso de integración que tiene lugar en América Latina que cambia totalmente el escenario geopolítico al cual está acostumbrado Estados Unidos y también otras potencias occidentales y desde luego es el digamos el enemigo a batir a derrotar por esta por esta fuerza y con la estrategia de que porque es lo que se está amenazando de una vez derrotada ese supuesto esa ensoñación la revolución bolivariana pues lógicamente apuestan por la caída de la revolución cubana o sea que ahí está el eje y eso permitiría pues dinamitar todo este proceso de integración que tiene lugar UNASUR algo imposible porque UNASUR la CELAT el ALBA etcétera etcétera y lógicamente a través de ello pues los pueblos han ido tomando conciencia dentro de ellos el pueblo bolivariano es curioso que no aparezca en la gran prensa los grandes logros que ha tenido la revolución bolivariana en un periodo histórico tan corto como es desde 1999 cuando asume el presidente Chávez la presidencia hasta ahora con la presidencia de Nicolás Maduro y también es curioso que no se hable de los grandes logros se puede citar bueno varios importantes para el pueblo venezolano y como a través de la de la asamblea constituyente que dio lugar a todo este proceso popular y revolucionario pues Venezuela cuenta con una constitución que es es difícil que haya una constitución más democrática no solo en la región sino en el mundo como la venezolana reconocido por organismos internacionales incluso por primera vez en la historia de de América Latina y particularmente de Sudamérica y de ese país hermano hay una democracia directa participativa con incluso un como diríamos José hay una una posibilidad a mitad de mandato de que el pueblo se pronuncie y pueda revocar el al presidente o sea un referéndum revocatorio o sea eso no existía no existe pero no obstante eso en un no hace un año que fue elegido el presidente Nicolás Maduro y se ha orquestado están ansiosos o sea las fuerzas imperialistas están desbocadas están ansiosos porque ve que después de la victoria de Nicolás Maduro legítima vino la victoria del Partido Socialista Unido de Venezuela recientemente no hace ni tres meses y algo aplastante donde cogió bueno la mayoría de las alcaldías ellos no pueden resistir eso entonces hay que buscar implementar una estrategia para derrocar revertir ese proceso con que bueno con esta técnica o estrategia de golpe suave que como bien tú has señalado José la han aplicado con éxito relativo éxito no vamos a decir un éxito absoluto relativo éxito en otros países y ahí es donde se hacen comparaciones imposibles se trata del caso de Ucrania con Venezuela pero bueno el modus operandi de los delincuentes internacionales es el mismo o sea es el mismo hay dinero hay suministros a esa fuerza de digamos a los sectores opositores casualmente de los barrios porque se están manifestando es otra cosa que nos dicen la gran prensa la mayoría de estos actos de corte fascista están localizados en las zonas digamos más acomodadas de Caracas y otros lugares también pero que participan ¿quién? bueno esas jóvenes otros sectores alentados ¿por quién? por dirigentes derechistas opositores que pretenden alterar el orden constitucional la vida la paz del país hay una cosa interesante en esto que estuvo leyendo y es que recientemente fallecido ¿cómo pudiéramos decirle? traidor terrorista etcétera se le puede decir muchas cosas uber matos pues habló antes de fallecer de que su partido había tenido contactos recientes con la dirigente opositora Corina Machado ahora ya en proceso judicial que se le va a hacer juicio por alentar estos actos uno de los de las personas que han alentado estos actos y ¿qué le dice ¿qué le dijo el fallecido Hugo el matos? pues que se mantuviera la violencia en la calle o sea que no dejaran de mantener la violencia en la calle y la presión al gobierno para que no sea Venezuela otra Cuba algo algo similar con la palabra si realmente me perdono que te interrumpo pero ese plan no solamente está en contra Venezuela ese es un plan que ha venido diseñado bien planificado incluso los autores no recuerdo ahora mismo exactamente el nombre el autor de todo ese tipo de plan Jim Sharp es un norteamericano un viejo norteamericano y que ha venido bien diseñado generalmente para derrumbar y derrocar gobiernos que no están al servicio de las grandes potencias estratégicas que están detrás de todas las partes de la economía del control de la economía del mundo y del poder económico y político y han venido diseñados desde en los países europeos sobre Europa del Oeste incluso se ha también utilizado como podríamos llamarlo en las primaveras árabes y que realmente ya estamos viendo todavía los resultados no tienen nada de positivo realmente están provocando violencias un descontrol del poder total en todas las esferas del mundo pero también llama mucho más la atención es la cubanización de este proceso en Venezuela claro eso es hay que tratar de cubanizarlo y cuando cualquier analista político o económico simplemente un analista ve la cubanización de este proceso prácticamente se puede decir es un ataque directo contra cualquier proceso que puede favorecer sobre todo América Latina completa porque si vamos a ver Cuba es el único foco que ha podido gracias a su resistencia gracias a su política transmitir esas experiencias en diferentes partes o la región sobre todo en América Latina en Venezuela en Bolivia en Argentina y yo he estado viendo últimamente también algunos titulares ya están también satanizando ese proceso con la presidencia de Argentina con la presidencia de Brasil con el Mujicas se están difamando fotos imágenes de esos porque son presidentes también practicando una política que siempre ha favorecido a la sociedad al diversificar el poder para todas las olas pero también es lo más peligroso que ataca siempre como usted decía la parte más vulnerable que es la juventud que es la juventud es el sector más vulnerable y más fácil de manipular y han sido utilizando para siempre o sea para ellos es el escudo pero eso es realmente eso es lo que hay que analizar y poner mucho énfasis sobre estos medios que ellos están utilizando que no 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 no